Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Vice Bien amigos, todos sufrimos de algo muy común en nuestras bicicletas, en nuestras rodadas y es las pinchadas, amigos, las pinchadas es un verdadero dolor de cabeza y más que todo porque no tenemos la precaución ni la caución de tener un kit de parches, una bombita hay muchas personas que lo usan, otras que no Bien, yo conseguí este producto amigos, este producto dice que es Motomads sellador de llantas antipinchazo viene dos tipos, viene uno para neumático, uno para sellomático esta es la versión para neumático, o sea que nos sirve para nuestra bicicleta quiero poner a prueba este producto amigos para que de pronto si es un engaño o no sirve ustedes lo sepan y no caigan en estas mentiras, listo amigos? entonces vamos a hacer la prueba y sigan ahí en el video amigos entonces, dice que tenemos que sacar todo el aire de nuestra rueda o cámara sacamos todo el aire sacamos todo, todo el aire la rueda debe estar suspendida en el aire para que sea más fácil aplicar el producto, listo? extraemos todo el aire así de esta manera listo, ha salido todo el aire ahora bien, el producto trae su manguerita trae acá trae la manguerita para acoplarlo aquí si? acá debemos cortar esta punta para acoplar la manguera aquí si? acá esto lo cortamos un poquito, acoplamos la manguera y lo inyectamos en nuestro neumático entonces que tenemos que hacer? tenemos que sacar aquí la tarrajita que esto acá lo trae si? trae aquí un si? una válvula que trae nuestro neumático cuando es válvula de carro, miren es este esta válvulita amigos, ok? si? esto trae para quitarlo y para volverlo a poner si? vamos a cortar aquí, esperen que no lo corte listo amigos, listo? ya corte acá esto vamos a acoplar acá nuestra manguera de este modo, miren si? y esto lo vamos a acoplar acá donde está nuestra válvula por supuesto lo vamos a poner en la parte de abajo para que sea más fácil si? sacamos nuestra válvula acoplamos aquí la manguera acoplamos primero acá de este lado si? miren así lo acoplamos si? venga miren que está grabando bien amigos no quiero que se me pierda ningún detalle listo? sigan ahí en el video amigos ahora acoplamos aquí y empezamos a echar este líquido dentro de nuestra cámara si? hacemos presión eso es, ahí está entrando si? como pueden darse de cuenta está entrando el líquido eso es a ver, a ver que tanto queda queda un poquito si está entrando listo, listo listo, estamos echando todo el líquido dentro de nuestra cámara amigos eso, exprimimos bien el pote si? bien exprimido que todo el líquido entre en nuestra cámara listo? ok ya logramos echar todo el tarro si? listo? ahora que prosigue vamos a poner la válvula si? vamos a poner la válvulita si? ponemos la válvulita amigos con el mismo acople que él trae si? que quede bien apretadita si? no queremos que esto nos quede con fugas listo ahora que sigue vamos a inflar vamos a inflar esto amigos si? vamos a inflarlo y nos daremos de cuenta y después le vamos a provocar una pinchadura listo? es la idea y vamos a ver si sella o no sella listo acoplamos ahora volvamos bombita si? miramos que no esté bien acomodada nuestra llanta inflamos que quede ya una buena presión listo 40 PSI perfecto listo ya tiene el líquido vamos a darle vueltas para que nuestro líquido se empape dentro del neumático si? y con esto vamos a proceder a hacer una pinchadura amigos se supone que la debe sellar si la sella el líquido pasa y le daremos un 10 si no lo sella amigos es un líquido que no sirve así que no boten su dinero en esta cosa sigamos dando vueltas hacemos que estamos en nuestra bici montados si? y llegamos a un punto que pisamos un clavo un alambre alguna cosa que pinchó nuestra rueda pues vamos a hacer el huequito aquí parece que esto no es suficientemente delicado y no quiero abrir un hueco tan grande listo amigos traje este estornillador para provocar la pinchadura listo? vamos a ver miren ahí se pinchó vean que entró ven? venga ahí entró el estornillador vamos a ver démosle vueltas se supone que tiene que sellar el hueco si? tiene que sellarlo pero eso se sella es a medida que va dando vueltas y el líquido llega donde está el hueco y lo sella ok? listo perdí un poquito de aire vamos a compensarlo aquí está donde lo pinché vamos a dejarla compensada a los 40 PSI aquí está wow amigos si lo sé yo como les parece amigos le doy un 10 a este producto amigos se llama Moto Max si? o bueno ahí está la marca para que lo sepan costó 16 mil pesos amigos muy útil les cuento que muy útil me impresionó la verdad para ser sincero con ustedes pensé que no lo iba a sellar pero si lo sé yo entonces amigo le damos un 10 si hay algún producto que quieres que pruebe para las bicicletas amigo háganmelo saber en los comentarios y bueno no es más por el día de hoy ya saben suscríbete amigos me ayudan para seguir trayéndoles contenido un abrazo para todo de Rover Vice y portense bien que de arriba nos ven y y y